Para este primer semestre del año 2023, la Unisangil trae importantes beneficios a las personas que deseen adelantar sus estudios en los diferentes programas, como el de Ingeniería Ambiental, otorgando descuentos de hasta el 20% en la matrícula. Eso realmente, si lo miramos a futuro, nos trausen que ese 20% de descuento me quiere decir que el programa dura 10 semestres, terminaría pagando solamente 8. Entonces esto es una gran oportunidad para todos aquellos jóvenes que desean iniciar su formación en Ingeniería Ambiental. Es de mencionar que de las ingenierías, la ambiental es una de las de mayor demanda en el ámbito laboral, debido a la necesidad de tener profesionales que ofrezcan soluciones y conocimientos en todo lo relacionado en esta área. Es el llamado a tener ingenieros ambientales que nos ayuden a todos los procesos de crecimiento económico que ahora en nuestro país se requieren muchísimo, pero que lo hagamos de una forma consciente y amigable con el ambiente. Hay muchas formas de cambiar, de innovar. El mundo requiere, por ejemplo, energías alternativas, nuevas formas de ingreso, nuevas formas de hacer las cosas, pero siempre siendo conscientes y amigables con el medio ambiente. Los ingenieros ambientales egresados de Unisangil han tenido un amplio campo de acción, tanto en las instituciones públicas como en entidades privadas. Por ello, el llamado a los jóvenes es para que inicien su formación en este programa con la Universidad de los Angileños. Los interesados pueden tener mayor información sobre la carrera, financiación, homologación y becas, pueden acudir al campus universitario ubicado en el kilómetro 2 de la vía San Gil-Charalá, o a través de las redes sociales y la página web de Unisangil. ¡Gracias!